A principio del programa, la problemática con una familia que denuncia que la policía, principalmente la TNCD, le puso droga a un joven y se lo llevó preso por supuestamente posesión e intención de distribución de drogas. La familia salió a la defensiva con decir que este joven iba para su trabajo, etc. Vamos a escuchar las declaraciones. O sea que tienen que hacer justicia y quitarle esa droga, que no es de nosotros. Nosotros somos gente que trabajamos. Que aquí donde agarraron a este muchacho, a Ángelo Burgos, no es punto de droga y iba para el trabajo con el maestro DER y vienen a decirle que él tenía 200 gramos. Nosotros queremos, el barrio, la comunidad, que se desmienta eso porque aquí no hay punto. Punto se llama donde hay pesa, balanza, donde hay casa con eso. Aquí no hay punto. Por favor, es un muchacho pobre, de gente pobre, con dos muchachos de mantener y lo tienen allí detenido por 200 gramos, que no es verdad. Tres días hoy. Está bueno, caramba, que no se haga injusticia con los pobres. Que busquen los verdaderos, que tengan drogas, que usen drogas, que vendan drogas. Él iba para su trabajo. Entonces, ¿cómo le vienen a hacer una cosa así, un daño? Es un daño que le están haciendo a un joven, que no es de problema. Que por favor. Ahí escuchamos. Traímos esta noticia por la comparación. Un césar abusador que ha traficado supuestamente toda la droga del mundo, está desaparecido. Nadie lo encuentra, nadie sabe su paradero. Esto es infeliz. ¿Qué? Un gramito. Díganme ustedes. Ah, me dice Pedro que César anda con Quirinito. ¿Por qué Quirinito está muerto, Pedro? O sea, van a tener que revivirlo, sacarle un arte de nacimiento y todo para poderlo meter preso. Según el arte de función de él, está preso. Bueno, unos amigos tuyos, Pedro, fue el que lo declara muerto. Miren, señores, los peregrinos siguen cogiendo lucha en Asua. Y fueron, hablaron con Peralta, el administrativo de la presidencia, con el jefe de la policía. Y miren cómo les fajaron a fundazos, que les rompieron a la pobre monja, andaban las monjas ahí, las pobrecitas. Y los peregrinos volvieron con su lucha, que esto no se sabe en qué va a parar. Vamos a escuchar esta declaración, señor director. No se sabe en qué va a parar. No se sabe, no se sabe, no se sabe. ¡Ey! ¡Ey! ¡Para eso! ¡Para eso! Un chifadul que había dicho el jueves del altercado que si hay algún herido, aquí hay a prueba de que hay un herido. Y que si el ministro de Interior y Policía quiere seguir permitiendo esos abusos, pues bienvenido sea este gobierno de represión. Nosotros creíamos que aquí en este país había libertad y había democracia. Y a nosotros nos arrebataron la cámara. Creíamos que había democracia y que por lo menos a la parte eclesiástica se iba a respetar. Pero aquí ha habido abuso donde han arrastrado a esas monjas y a otras monjas por los brazos y le han arrebatado su cámara y la han golpeado. Como golpearon a ese, así hay varios... Bueno, ahí vemos las imágenes ya en nuestras redes sociales, usted puede ampliar la noticia. Estos son los peregrinos de Ceibo, un grupo de personas que lo están apoyando a propósito de esas tierras, que ellos quieren sus tierras, quieren trabajarlas, quieren vivir en paz. Pero hay un terrateniente que dice que no la va a aflojar, un terrateniente maquillado de Policía. Y ya ustedes saben, es lamentable esta situación que está sucediendo a nuestros hermanos peregrinos. Eso es en el Ceibo, ya tienen ya varios meses en esta lucha. El pobre padre, me da pena, cada vez que yo lo veo, el padre ya está cayendo, metido en medio de ese pleito.